Pronto a un nuevo desafío, estás acostumbrada, pero igualmente es un lindo desafío suamericano. Sí, siempre es un nuevo desafío representar a la selección, así que con nuevos objetivos y a dejar todo por la selección, como en cada campeonato que me ha tocado representar y le ha tocado a la selección a representar, a dejar todo. ¿Qué nos podemos ilusionar? Ilusionar, esa palabra es muy difícil, porque a veces te podés desilusionar. Yo creo que hay que ir con mucha fe, con mucha esperanza, con muchas ganas y con la cabecita bien puesta en lo que es un sudamericano y los pies sobre la tierra y plantear cada partido como si fuera una final. Si bien vas a volver a España, el tiempo que estuviste allá lo pudiste disfrutar, ¿qué te trajiste de ahí? Sí, una experiencia muy linda, te cambia la cabeza totalmente. Y bueno, con un fútbol totalmente distinto al nuestro, ¿verdad? Más lo que es, más técnica, más eso que llevan los europeos. Y mismo me decía el técnico que nosotros tenemos esa fuerza, esas ganas por ir por la pelota, que es lo que nos caracteriza a nosotros los uruguayos.